¡Suscríbete al canal! Francisco Javier Rodríguez por América, el Capitán Rafael Márquez de León, Héctor Moreno del Español del Barcelona, Diego Reyes del Porto de Portugal y Andrés Guardado del Bayern Leverkusen, así como la sorpresa Carlos Salcido de los Tigres. Los hilos de la cintura los moverán Isaac Brizuela del Toluca, Marco Fabián de Cruz Azul, Juan Carlos Medina de América, Luis Montes, Carlos Peña y José Juan Vázquez del Campeón León, así como Héctor Herrera del Porto de Portugal. La artillería del Piojo se conforma de Raúl Jiménez de la América, Oribe Peralta de Santos, Ala Pulido de Tigres, Javier Chicharito Hernández del Manchester United y Giovanni Dos Santos del Villarreal. Son los hombres del Piojo Herrera, 5 americanistas, 4 panzas verdes, 2 choriceros, 2 cementeros y 2 tigres, así como un jugador de Santos y 7 futbolistas de clubes extranjeros. 23 llamados a hacer historia en Brasil 2014, o al menos, al menos sueña eso el Piojo Miguel Herrera.